Bueno, pues así están las cosas. Hay algunos opositorios, como acaban de ver, que están bastante enfadados con esta medida del Gobierno que afecta aquí en Granada a más de 6.000 aspirantes a estas oposiciones a secundaria. Está con nosotros José Carlos García, de FETE UGT Granada. José Carlos, buenas noches y muchas gracias. Con él vamos a intentar aclarar, si podemos, algo más. Todo este lío y embrollo con el que nos hemos encontrado esta mañana. Primero, José Carlos, lo que más os ha molestado, incluso a los sindicatos y a los opositores, es que no se haya ni informado ni consultado de este cambio que se ha producido. Pues buenas noches, muchas gracias por vuestra invitación y efectivamente lo que nos ha extrañado, o lo que nos tememos, es que esto vaya a ser, sea un aviso navegante de que esto vaya a ser la actitud o el talante del nuevo ministro de Educación, del Gobierno del Partido Popular, de que las reformas educativas, que en muchos casos son necesarias, vayan a salir a golpe de decreto, de orden ministeriales, porque de esta medida que nos trae hoy aquí a hablar de ellas, no hemos enterado los representantes legítimos del profesorado, no hemos enterado igual que cualquier otro ciudadano, es decir, por el boletín oficial del Estado. Entonces, si esto van a ser las formas del ministerio, creo que mal empezamos. Bueno, mal las formas, claro, hay que analizar el fondo, porque resulta cuanto menos, José Carlos, un poco extraño, porque en noviembre el gobierno que estaba a punto de salir del Partido Socialista, elabora unos nuevos temarios y los aprueba apenas unos días antes de que se cereben las elecciones. Parece curioso que lo que se haga ahora es volver a los que había en 1993, hace casi 20 años. ¿Por qué se produce este cambio? ¿Y por qué se produjo el otro? Claro, el cambio de los que creíamos que eran los que estaban en vigor, que se aprobaron en noviembre de 2011, era necesario. Es decir, ahora que se hiciera unos días antes de la elección y tal, ahí no voy a entrar, pero lo que sí es cierto es que unos temarios para personas que van a ser profesores o maestros y que tienen que prepararse con un temario de hace, como tú bien has dicho, del año 93, aquellos temarios se ajustan a la nueva normativa, a la ley orgánica de educación, a todos los distintos desarrollos de decretos, etcétera. Entonces, lo que era necesario, y eso nadie lo ponía en duda, es que había que actualizar esos temarios. Si fue apresurado o no, los temarios estaban ya. Es decir, lo que nosotros desde la UGT rechazamos de lleno es que si han salido unos temarios nuevos, los opositores están ya preparándose desde el mes de noviembre que se publicaron con esos nuevos temarios, lo que no puede usted es cambiar las reglas del juego a mitad del partido. Es decir, no puede decirle a una persona que lleva cuatro meses estudiando, con el esfuerzo más económico que eso conlleva, a algunos les cuesta más de 1.000, 1.500 euros prepararse unas posiciones, con unos temarios que le dicen, mire usted, lo que ha estudiado hasta ahora los guarda y desempolva otra vez del cajón los que tenía de hace veintitantos años, que esos son los que le vamos a examinar. Bueno, esto es un despropósito y nosotros entendemos que es, no ya a los sindicatos que también, que hayan pasado olímpicamente de los representantes, sino que además es un desprecio al colectivo en general, un desprecio a esas personas. Como tú bien has dicho, en la última oposición de 2010 para el cuerpo de secundaria, pues fueron casi 40.000 las personas que se examinaron en Andalucía, en Granada, en torno a los 5, 6.000 podrían venir porque todavía no se han convocado, pero, hombre, 40.000 personas con 40.000 familias detrás, poniendo todo su esfuerzo y en muchos casos su economía para poder tener un empleo estable, que ahora me diga, mire usted, no vale lo que ha hecho hasta ahora, le doy algún desprecio, como decimos, no solo a los sindicatos, sino sobre todo a los andaluces y no andaluces, porque aquí sabemos que van a venir de cualquier otra parte de otras comunidades porque no se han convocado oposiciones nada más que por ahora en Canarias, País Vasco y Andalucía. Lo que me decían las causas es que es difícil de encontrar una razón lógica. El ministro pone las pocas manifestaciones que ha hecho, es que hay circunstancias objetivas que desaconsejan seguir adelante con los nuevos temarios, pero ¿cuáles son esas circunstancias? Es que no las conocemos. Y entonces, yo dándole, o nuestra organización, dándole mucha vuelta a la cabeza, yo no veo otra circunstancia que un ataque a Andalucía y a las comunidades que han convocado oposiciones, porque, de hecho, el ministerio, en el consejo donde están todas las comunidades representadas, todos los consejeros de educación, instó a las comunidades a que no convocaran plazas, es decir, que no hubiera oposiciones. Claro, la mayoría, del mismo tinte político, han sido obedientes, disciplinados, y Andalucía dijo que no, que ya sacaba su oferta de empleo público y que iba a haber oposiciones. Pues parece esto que es un castigo, como tú no me has hecho caso, pues ahora cojo esta rabieta y te anulo o derogo estos temarios y ahora lío el follo. Pero yo creo que es una torpeza política, además, porque aquí no se le hace daño al señor Griñán o al consejero de educación, aquí se le hace daño a estas criaturas que llevan ya estudiando cuatro meses, cinco meses, que han hecho un desembolso y que ahora se encuentran que tienen que partir desde cero. Hay eso a los que le está perjudicando fundamentalmente. ¿Qué pueden hacer, José Carlos, quienes...? Porque, claro, una cosa es estudiar, pero es que hay quien se haga hasta dónde enero en el temario. Claro, ¿qué pueden hacer quien ya ha comprado el temario? ¿No le queda otra que comprar otro? Hombre, la... Independientemente, perdona, del perjuicio que supone tener que volver a estudiar algo que ya han estudiado, con lo que supone, claro, hay leyes ahora que en el 93 no estaban, hay nuevas tecnologías ahora, hay contenidos ahora que en el 93 no estaban y que sí estarían en el temario que se acaba de drogar. Pues tienes toda la razón del mundo, es decir, ¿qué se puede hacer ahora? La academia, los preparadores tienen una papeleta también encima, porque ellos han ofertado preparar a una serie de personas las oposiciones. Claro, no puedes seguir preparándolo con el temario, con las preparadoras. Hasta ahora, ahí han hecho un gasto que tendrán, pero claro, el opositor tampoco tiene culpa. Si el opositor ha pagado para que le preparen unas oposiciones, pues tendrán ahora que desempolvar los temarios que había y tendrán que darle con los que se van a examinar. Es decir, el opositor no va a pagar el pato, aunque también es verdad que es un perjuicio para la academia. Es un perjuicio para todos. Para todos. Parece que es para todos. Es que no parece lógico, yo creo que quizás hubiera sido más razonable, si es verdad que se va a hablar del cambio también de oposiciones. No para este verano, faltaría más ya, ¿no? Pero dentro del procedimiento, del decreto que hay que regula el sistema de acceso, se va a modificar. Y por eso es el ministro que también hay que cambiar los temarios. Bueno, pues podría haberse empezado a hablar con tranquilidad a partir del curso que viene. Dejo usted ya a esta promoción, que está con unos temarios que no es que salen contra la calle, es que son unos temarios que salieron publicados también en el Boletín Oficial del Estado hace dos meses. Entonces, vamos a terminar con esto y ya se va avisando a los futuros opositores, mire usted, espérese que vamos a cambiar esto. O sea, que es que esto no lo entiende nadie y ya digo que es que no se ha enterado nadie. Que casi no lo hemos enterado, pues por la publicación del BOE, yo he estado hoy al mediodía o esta mañana en la puerta de la delegación, pues allí había una cantidad de opositores indignados, los propios responsables de educación de aquí de la delegación de Granada, también manifestando que les parece una barbaridad y a todos nos parece una barbaridad, pero el tema lo tenemos encima del tejado. Yo sí te puedo adelantar que mañana a las 11 de la mañana en Sevilla nos vamos a reunir todos los sindicatos que tenemos representatividad en las mesas de negociación para, bueno, acordar alguna estrategia de movilización, de medidas para que por lo menos el Ministerio sepa que todos los sindicatos en esto, creo que estamos en la misma línea y que vamos a dar una respuesta a la que veamos que sea más contundente. José Carlos, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy, por tratar este tema que sin duda ha copado todas las portadas en nuestra atención informativa del día. Hemos intentado tener las dos opiniones, la del subdelegado del Gobierno y también la de los sindicatos y la de los afectados. Nos vamos, pero solo un momentito, porque enseguida llega la información del día. Hasta ahora. Jesús. Jesús. эфф